Ya se loco, ya se cuenta. Seguimos con el Kingdom of Amalur. Mirá, quería... Volví un poco atrás, la verdad. ¿Qué pasa? Llegamos hasta acá, ¿sí? Fuimos todos, en el capítulo anterior fuimos todos por acá. Encontramos a un par de misiones secundarias para hacer. Seguimos avanzando hasta acá. Aunque, mirá, eso no lleva tiempo, ¿eh? Hacer este pasaje de acá hasta acá. Y, de hecho, acá está la misión principal donde tenemos que ir. Lleva tiempo, te encuentras con muchos enemigos. Ah, tienen su tiempo, nada más, para matarlos. Avanzamos en alguna que otra misión secundaria también, que hay por acá. Pero dije, voy a detener un segundo antes de llegar acá. Y voy a avanzar un poquito con las misiones secundarias que me fui encontrando en este sector. Por las dudas, que avance mucho con la misión principal. Y estas se me quedan anuladas. O, no sé. Supongo que estamos llegando al final del juego, ¿ya, no? Por lo menos la misión principal. Así que vamos a matar a estos tres, dos. En verdad, nos quedan ambos Volgan Tuata. Quedan dos. Así que vamos a ir a matarlos. No hay muchas misiones secundarias, como pueden ver ahí. Así que intentémoslo hacer lo más rápido posible. Acá hay mucho cofre para agarrar, muchas cositas, pero bueno. Muchas cosas las voy a agarrar yo después. Está acá arriba, así que... Está acá arriba, así que hay que dar una vueltita por acá. Los enemigos te aparecen de golpe a veces. Y tienen cosas muy interesantes los enemigos. Es un buen lugar para darse una vuelta, para perderse un poco. Estuve viendo... Estuve viendo un poco lo que recolecté en el... En el capítulo anterior. Y la verdad que no está mal, ¿eh? No está mal ahí. Hay ciertas cositas que... Hay cosas que están buenas. Estuve, de hecho... Estuve, de hecho, rompiendo o recuperando cosas, ¿no? Armaduras. Y armas. Y me dieron un par de objetos para construir nuevas armaduras y armas. Están muy buenas, la verdad. Muy buenas. Así que, nada. Te invito a que... Te pierdas. Los enemigos son medio... Son medio molestos, pero bueno. Valen la pena. Traté de comprar espacio. En la mochila. En la mochila. por acá esto te molesta hola loco loquita hola 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 Tengo una grabada. Acá también es para que te pierdas un rato, para que agarres los tesoros. Y ahí abajo hay un tesoro. ¿Por acá era? No. No, por abajo. No. 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 Vuelvo a subir el nivel también, sobre todo cuando tenés armas o ataques mágicos, que son magias que golpean en un área. Por ejemplo, el golpe que yo hago de fuego, primero lo tiro y es como que varios personajes quedan marcados y después lo ejecuto. Pero alquimia no le di mucho caso, la verdad. El sigilo puede ser interesante. En poder... Esto está bueno cuando tenés muchos personajes peleando al mismo tiempo. La magia es... me encanta. Este de acá no me gustó, lo único. Y este de acá quería probarlo. Antes de pulsar el botón del rayo de tormenta para invocar rayos. Este implica un daño... 360 de daño. Y 30 de daño de conmoción en una zona, ¿no? Este está bueno cuando querés pelear varios a la vez. Vamos a probarlo, ¿no? Ahí ya tengo 70. Ah, sí, es el de un meteorito. Bueno. Ah, está bueno. Está bastante encasteando, ¿no? Pero... Che, acá... Bueno, tenemos dos misiones, ¿ves? Este se encuentra con el curandero. Y vamos a matar primero al bogar. Y vamos a buscar al curandero. Que es el curandero del... ¿Cómo se llama? Del lugar donde estuvimos recién. Me caí, dijo. Ve que tarda mucho en cargar. No. Vamos a buscar. ¿Qué habrá más acá, no? Vamos a buscar No me quiero perder mucho en esta zona Yo después lo voy a hacer tranquilo Muy bien, ¿no? Voy a ir a buscar el curandero, así ya mato dos pájaros de un tiro Ufff No sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice Bien, vamos a buscar el curandero Lo habían estado atacando, ¿no? Bien, vamos a buscar el curandero Bien, vamos a buscar el curandero Los dios, el héroe de Melsen Sheer Estoy muy desgraciado por haber llevado a ti a esa caja No tenía una decisión Ellos trataron de torturarme Tengo, tengo, lobo, tengo La regalo Eso se siente mejor No, 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 no Es va a ser un tiempo Antes de que los efectos se acercan Pero la potencia se hizo su trabajo Si me escondas a la entrada De hecho, si me escondas Yo te encuentro en casa En el camp Mundo Moondown, si se mueve Trata, lobo, lobo De hecho, lobo 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 Maldición Supongo que acá después La cueva va a dar toda una vuelta No te buguees, no te buguees, por favor Gracias por toda tu ayuda Adiós 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 Gracias. Uy, ahí arriba loco está. Ah, pero son dentecitos voladores, ¿no? Dentecitos. Yo no sé cómo llamarlos. Dentecitos voladores, le digo. Si no ocurre otro nombre. Dentecitos. Dentecitos. Hicimos uno de fuego. Vamos a cometer a toda. Vamos a cometer. ¡Uh! ¿Qué haces, Thor? ¿Dónde es? Para acá, ¿no? Acá hay una... Una trampa. Lo bueno de las trampas es que me dan... Me dan cositas para construir armas y armaduras. Eso es una habilidad que habilitas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Voy a tomar una poción. ¿Sabes que no estoy usando pociones, nada? Dice... 20 más de daño, ¿verdad? Daño, ¿verdad? ¡Uy! 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 ¡Gracias! ¿Me entrego el báculo? ¿Está bueno el báculo? ¿Este es? ¿Está bueno para destruir? ¿Está bueno para destruir, no? ¡Gracias! 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 ahora que más tenemos que ir a buscar ahora luego me han rompido hola ¿Por qué pelea con las manos, no? ¿Por qué pelea con las manos? ¡Uy, me la comí! ¡Uy, me la comí! ¡Vámoslo! ¡Vamos! ¡Vamos! acá acá ese ruido ocurre dura este loco no 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 No, 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 no. No, 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 no. Hay muchas misiones que hicimos rápido gracias a... Gracias a mejorar ciertas habilidades. Gracias. 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 Perfecto. Bueno, a ver, misiones. Nos quedan dos, ¿no? Esta está acá. Podríamos ir acá y bajar todo por acá y de acá. Lo amo con... Lo amo con... ... Uff, sino que estos son unos molestos. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. ¿Sabes lo que estoy viendo? No me está marcando en el mapa los lugares donde nos estamos acercando. No me marca en el mapa los viajes rápidos, me parece. No sé si es un bug o qué. Por eso me quedé ahí. Mirá. Ah, bueno. Ahí me lo tomó. Pero acá había encontrado otro lugar y no me lo toma, ¿ves? El de acá. Me lo tomó como viaje rápido. Bueno, capaz que no hay viaje rápido. Mordustor. Lo mismo. Se ve que vas de un lado a otro. Más rápido. Pero bueno, loco. Nada. Avanzamos. Avanzamos bastante. Para la próxima que tenemos. Este, encontrar a Aereon Odi. La siguiente tarea que hago de realizar es reconstruir la gran fortaleza. Esa es la misión que hicimos recién que está arriba. En nuestro castillo. Tenemos que encontrar al loco ese. Así que nada. Continuamos a la próxima. Si el video te gustó, dale like, compartí, suscribite, activa la campanita, que te avisa cuando subo videos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.